Cuando lo miran los ojos, todo el cuerpo me facilita Quisiera siempre salvarlo a su boquita Pero porque no quieras pasar entre sus brazos Y escuchar que un día me diría que la mía está llevando Y escuchar que un día me diría que la mía está llevando Y escuchar que un día me diría que la mía está llevando Y escuchar que un día me diría que la mía está llevando Y escuchar que un día me diría que la mía está llevando Y escuchar que un día me diría que la mía está llevando Y escuchar que un día me diría que la mía está llevando Y escuchar que un día me diría que la mía está llevando Y escuchar que la mía está llevando Y escuchar que la mía está llevando